Nueva serie en el canal y va a ser de errores que cometemos a la hora de vestir. He pensado bastantes, en esta parte va a haber algunos de ellos, y los siguientes va a ser en una segunda parte. Que si veo que la gente se suscribe, si veo que la gente aporta su opinión en comentarios para ayudarnos a todos a vestir mejor, la subiré. El primer error, o más que un error, es un tipo de prenda, son las camisetas tres cuartos. Este tipo de camisetas creo que absolutamente nadie las utiliza. Son estas camisetas que se caracterizan porque pasa la manga del codo. Y obviamente no voy a hablar de estas camisetas, voy a hablar de las camisetas oversize que pasan del codo. Creo que es muy importante que no te compres una camiseta oversize que el largo de la manga pase del codo. Entonces, a partir de las camisetas tres cuartos, vamos a analizar, y te voy a decir, que cuando decidas comprarte una camiseta oversize, tengas en cuenta el largo de las mangas. Porque sí, yo entiendo que tú quieras comprarte una camiseta oversize para lucir ancho, pero es muchísimo mejor que guarde una armonía. Tanto de largo, pero hoy no vamos a hablar de eso, tanto el largo de las mangas. Yo creo que la medida correcta es en el codo. Da espacio para que se te vea tu brazo y te da un look muchísimo más estético. Mientras que este tipo de camisetas, que te tapan demasiado el brazo, realmente se ve muy extraño. Si eres una persona que compra mediante página web, te digo que debes de fijarte muy bien en cómo le queda la camiseta al modelo. De lo contrario, si eres una persona que suele ir a tienda física, existen un montón de camisetas oversize que están muy bien diseñadas, pero hay otras que no tanto, entonces. Mi recomendación es que siempre te las pruebes. Y si ves que las mangas te quedan demasiado largas, no las compres. Obviamente te va a encoger, pero si te queda un poquito más grande del codo, puede que sea una opción correcta, pero si es demasiado, no la compres. Y mira otras opciones. Con todo el boom de estos últimos años de los pantalones anchos o de los baggy jeans, muchas personas han descuidado el largo de sus pantalones. El largo de los pantalones es muy importante. Si eres una persona bajita, si el largo de tu pantalón tiene demasiadas arrugas o te sobra demasiado pantalón, te vas a ver incluso muchísimo más bajito. Yo no soy una persona bajita, tampoco soy una persona demasiado alta, pero sí que tengo que reconocer que cuando me pongo un pantalón que tiene excesivas arrugas y me sobra bastante, sí, me puede gustar y a veces tengo que reconocer que lo utilizo, pero realmente no me estiliza. Realmente no estiliza mi figura. Este tipo de arrugas tan marcadas suelen pasar con pantalones baggy o loose fit. Entonces yo creo que a lo mejor es tu momento de que empieces a utilizar el corte straight. Creo que es uno de los pantalones que más me favorecen. Es un pantalón ancho, no deja de ser un pantalón ancho, no es un slim, me da amplitud, pero me estiliza muchísimo mejor, porque son pantalones que son como más cuadrados y no son tan largos. Entonces creo que es tu momento de empezar con este fit, el corte straight. También decirte que si quieres seguir utilizando baggy jeans o loose fit, tienes varias opciones. La primera es llevarla a arreglar el pantalón y lo segundo es hacer un dobladillo, pero no un dobladillo hacia afuera, dobladillo hacia adentro. Yo en muchos pantalones que tengo, sobre todo de Carhartt, que el largo es demasiado largo para mí, utilizo esta opción y es doblarme el pantalón hacia adentro, que creo que queda mucho más estético que hacia afuera. Hablando de ropa interior, y hoy no vamos a hablar de gallumbos, sino de calcetines, y más en concreto de utilizar calcetines negros con zapatillas blancas. Para mí es un error bastante común y que suelo ver siempre que salgo a la calle. Creo que si te armas un outfit con blanco y con negro, puede que a lo mejor ese calcetín de color negro en tus zapatillas blancas pueda quedar bien, pero por lo general queda mal. Un calcetín negro con zapatillas blancas queda mal. Por ello, ¿qué hago yo? Yo tengo todos mis calcetines de color blanco, y obviamente sin logos, pero esto es un caso aparte. Yo a la hora de comprar calcetines no me complico la vida, prefiero comprar todos blancos porque sé que me van a ir bien, con zapatillas blancas, con zapatillas negras, y con zapatillas de otro color. Eso es lo que yo hago, ya no busco esa alternativa. Todos blancos. Y así me lo voy a poder poner con todas mis zapatillas. En el caso de que estemos hablando de zapatillas de color negro, creo que puedes exportar las dos opciones, o calcetín negro o calcetín blanco. Creo que si la zapatilla es de otro color diferente, lo aconsejable es calcetín blanco, pero habría que valorar la opción. Pero lo que sí queda claro es que utilizar, por ejemplo, unas Air Force One con calcetín negro, unas Air Force One blancas con un calcetín negro, no queda bien. Queda muchísimo mejor el calcetín blanco siempre. Y hablando de sneakers, este es un error que veo constantemente, y creo que es de los peores, que puedes hacer a la hora de salir a la calle con tu outfit. Y es no limpiar y no cuidar tus zapatillas, y llevarlas demasiado sucias o demasiado desgastadas. Tienes que entender que las zapatillas es la parte más importante de tu outfit. Entonces, independientemente de la ropa que lleves puesta, si tus zapatillas están en mal estado, ese outfit se va a ver mal. Esto no tiene por qué ser para que te vuelvas loco y limpies en exceso tus zapatillas. De hecho, tampoco es recomendable. Pero sí que considero que limpiar tus zapatillas y cuidar tus zapatillas, al menos una vez a la semana, es un acto de valorar lo que tienes. Ya seas una persona que te costeas tú tus zapatillas, o seas una persona que tus padres o tu familia te costea las zapatillas, es una forma, primero, de agradecerles en el caso de que te paguen las zapatillas a esa persona que te las ha pagado. Y en otro caso, es una cosa de agradecerte a ti. Creo que es una cosa de valorar y decir, oye, tengo el dinero, me compro unas zapatillas, pues las voy a cuidar y voy a agradecerme a mí el hecho de poder haber comprado esas zapatillas. Cada vez las zapatillas están más caras y creo que cada vez hay que cuidarlas más. También os tengo que reconocer que yo, a veces, en momentos puntuales, pues tengo que salir de casa rápido o necesito ir a X sitio rápido, a lo mejor me puedo poner unas zapatillas que no estén en la condición perfecta. Yo no digo que tenga que ser algo perfecto, pero creo que hay una gran diferencia entre llevar las zapatillas, como habéis podido ver en fotos anteriores, a llevar unas zapatillas que al menos se ven que están cuidadas, que están, oye, valoradas, y creo que esa es la mejor opción. Obviamente, pueden tener imperfecciones, pueden tener suciedad, son zapatillas, son cosas materiales y tampoco tienes que darle un sobrevalor. No te estoy diciendo que las zapatillas tengan que ser como tu perro, como tu primo, no, o sea, obviamente son cosas materiales, pero creo que no cuesta nada y que se ve muchísimo mejor que periódicamente les hagas una mínima limpieza. Dejando a un lado el hecho de limpiar o no tus zapatillas, dejando a un lado el hecho de qué color de calcetín te conviene mejor según el color de tus sneakers, te quiero decir que los errores, este tipo de errores que te estoy comentando, no van encaminados a personas que tengan, que sean modelos, o que tengan unos rasgos increíbles, o que tengan un cuerpo totalmente compensado. Este tipo de errores van encaminados a gente como yo, gente como yo, que tenemos nuestro cuerpo, ya pueda ser mejor o peor, pero que obviamente yo me doy cuenta cuando me veo en un espejo o cuando mismamente grabo mis vídeos, que me sienta muchísimo mejor ciertas cosas u otras. Lo veo muchísimo en vídeos, en TikTok sobre mujeres. Ellas te lo dicen abiertamente, oye, mido X, peso X, me podría poner esto, pero me estiliza mucho más esto. Las imperfecciones son relativas, pero sí que a lo mejor podemos utilizar ciertas prendas o ciertas formas de vestir que sean mucho más estéticas para nosotros. Y nos vemos muy pronto.